¡Listín Nicaragua 2016 es... ¡Sedis Pará! 16 candidatas disputaron la corona de Distín 2016. Una noche llena de clamor, farándula y música se vivió en el Teatro Nacional Rubén Darío. El toque musical estuvo a cargo de DJ Boro, Nina Cardenal y la nueva agrupación musical Digan Whisky. Derroche de pasarela con distintos atuendos y luciendo lo mejor de ellas. Pero la corona se la llevó Channis Palacios, del departamento de Carazo, quien fue entregada por Cindy Gutiérrez, quien tuvo un momento muy emotivo cuando su mamá subió al escenario. La organización de Mistín afirma que le esperan muchos proyectos a esta embajadora de la belleza nicaragüense. Estoy sumamente contenta, finalizamos nuestra sexta edición, meses de trabajo, de planificación, muy contenta con Channis, estoy segura de que vamos a hacer un gran papel, vamos a lograr proyectarla de la mejor manera, potencializando sus talentos, trabajando personalmente para que ella pueda realmente ser una voz para los y las adolescentes de nuestro país. Este año vamos a hacer una alianza y nos están invitando a participar en una campaña en la cual nuestra Mistín y también las candidatas y todas las jóvenes que han estado con nosotros durante estos seis años, ellas van a participar en una campaña de prevención de embarazos en adolescentes, todos sabemos cuál, bueno, la situación que viven las adolescentes en nuestro país y espero que sea muy positivo y que tenga un gran impacto en los jóvenes de Nicaragua. Con tan solo 15 años, Channis Palacios es la nueva representante de la belleza juvenil en Nicaragua. Primeramente le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de ser la nueva Mistín en el año 2016, le doy gracias a mi mamá por apoyarme en el transcurso de estos tres hermosos meses, también es una gran bendición estar aquí y que culmine el año y empiece uno nuevo. ¿Cuáles fueron esas dificultades que tuviste en el concurso? Contame un poco de eso, porque yo sé que se pasan estas cosas. Bueno, primeramente me costaba hablar en cámaras, me costaba bastante hablar en cámaras, también me costaba mucho lo que era pasar en la pines, siendo una novata como comúnmente un nicaragüense le dice, pero aquí he aprendido a ser una persona responsable, puntual, dedicada y con toda la proyección integral que tiene una Mistín Nicaragua. ¿Cuáles son esos proyectos a futuro que tenés? Sé que es el primer día de que sos Mistín, pero contame todas esas ideas locas que tenés para demostrar este mundo. Primeramente quiero dedicarme al medio ambiente, el medio ambiente es lo que nos enriquece, lo que nos hace bello. El medio ambiente no depende de nosotros, nosotros dependemos de ello. Y lo menos que podemos hacer por ello es colaborar y aunque sea botar basura, plantar árboles, con pequeños detalles podemos cambiar el mundo. Con esta noche de fiesta y de belleza se despide de ustedes y Buntolet. Salga a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni